Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, para aburrir la ley El rindo en el corazón, de la grande Babilón Me dicen en el clandestino, yo soy el quebrante Pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la veje, entre C.O.T. y Valdad Soy una playa en el mar, cuando el mal la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Mi trabajo clandestino, mis derechos clandestinos Es mi vida clandestina, pick up ilegal